El País vota y seguimos en este programa especial de Visión 7. Volvemos ahora a uno de los centros de campaña. Nos vamos al frente para la victoria. Fernando Alonso, adelante. Agustina, muchas gracias. Yo no sé si ustedes pudieron ver, acaba de llegar la Presidenta al Hotel Intercontinental, aquí donde estamos. Recordemos entonces que la Presidenta tiene reservado el piso 19 exclusivamente para ella y su círculo más allegado. Y están los pisos 16 y 17 particularmente para funcionarios, ministros, gobernadores y también hay distintos VIP y sectores destinados dentro del hotel donde indudablemente se van encolumnando lo que es militancia, lo que es funcionarios y también particularmente lo que va a ser a partir de las 21 horas, 21 a 30, Bueno, se espera que haya algún cierto tipo de comunicado. Hablaba Randazzo como ministro del Interior de tener los primeros cómputos oficiales a partir de la hora 21. Y aquí puede llegar a haber algún tipo de comunicado, pero recién dentro de las 21. Ustedes ven allí en el salón principal, en el Montserrat, que hay un atril, que están las pantallas gigantes. En ese atril seguramente hablará quien tenga que hablar. Se presume que la presidenta o algún ministro antes que lo haga la presidenta de la Nación. Bueno, ya está en el Hotel Intercontinental entonces la presidenta de la Nación y gente que va llegando. Al lado mío, Estela de Carlotto. Bueno, Estela, ¿ha votado? ¿A qué hora? ¿Cómo ha emitido su sufragio? Bueno, yo vivo en La Plata, o sea que fui a votar a las 5 de la tarde pensando en encontrarme las mesas a mi disposición. Y muy por el contrario, y gratamente sorprendida vi que estaba llenísimo de gente. Gente que, de todas las edades, participando en este hecho que hay que enmarcarlo dentro de la historia de nuestro país. No se puede desperdiciar una oportunidad de ser parte de la historia. Y parece que lo hemos entendido entre todos. Y bueno, después de eso me preparé para venir acá a acompañar a Cristina, que sepa que estamos, que la queremos muchísimo, que la respetamos y que estamos muy felices de los cómputos que se están dando hasta ahora. No hay nada, todavía no se puede decir nada hasta las 21. Bueno, no importa, pero algo uno escucha de oreja. Y estamos contentos porque, bueno, ojalá se haya sabido votar. De todas formas, para nosotros ella es parte de nuestra historia. Yo la siento como mi hija, y eso lo decimos cada una. Parece que tiene un montón de madres ahora, fuera de la propia. Y que está pasando por momentos bastante difíciles, donde uno ha tratado de acompañarlas, pero hoy tiene que ser un momento también muy especial, donde tiene que sentirse junto a su pueblo, a su gente, y nosotros somos parte de esa gente. Se ha hablado tanto de la cercanía de, a ver, primero de Néstor Kirchner, después de la Presidenta de la Nación, a los organismos de derechos humanos. ¿Cuándo fue la primera vez que usted fue invitada para venir a un lugar como este? No sé, desde que Kirchner llegó al poder. Bueno, yo fui invitada a estar en el hotel donde salió toda la delegación, los ministros, los familiares, para la asunción de Kirchner en el Congreso. Yo estaba con los que después fueron los ministros conocidos, los que nos dieron tantas alegrías, los que nos acompañaron, y nos siguen acompañando hasta ahora. Yo lo recuerdo mucho a Tomada, por ejemplo, que es con quien más conversé y estuve. Y ahí, con todo el grupo, fuimos al Congreso a presenciar la asunción de Néstor Kirchner. Bueno, a partir de ahí, el contacto con el Presidente fue permanente. No solo no hubo necesidad de pedirle audiencia, él nos convocó. Y fuimos una enorme cantidad de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a presentar un petitorio larguísimo, que nos escuchó pacientemente, llamó a los ministros uno por uno si era necesario. Y yo recuerdo sus palabras cuando terminó, tranquilo, para despedirnos, diciendo todo lo que ustedes piden hay que hacerlo, pero hay que empezar con la justicia. Si la justicia no funciona, todo lo demás no sale. Y bueno, qué palabras sabias, porque efectivamente es cuando todavía existía la corte que teníamos antes, cómo se fue reformando, cayeron las leyes de punto final, la evidencia de vida. Lo hemos visto y lo he visto personalmente muchísimas veces a Néstor Kirchner. Y siempre con ese afecto, esa cosa tan comunicativa. Era como si uno lo conociera de toda la vida. A ver, Juana, Agustina, si ustedes tienen alguna pregunta para Estela, le ponemos el auricular. Claro. Si escucha, a ver si escucha. Cómo no, Fernando, muchas gracias. ¿Cómo le va, Estela? Buenas tardes, la saluda Agustina Díaz. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, dos cosas. Por un lado, la estaba escuchando hablar recién y me preguntaba por esa cantidad de voces que muchas veces se escuchan, hablando justamente de la relación de los organismos de derechos humanos con el gobierno nacional, intentando desvirtuar este vínculo que usted estaba describiendo. ¿Por qué le parece que pasa eso? Bueno, porque no solamente quieren desvirtuar la relación que tenemos los organismos, quieren desvirtuar la presencia de una presidenta que hace y procede para bien de su pueblo. Lo hizo Néstor Kirchner y también contó con bastante oposición. Hay para estas contiendas preelectorales mucha maldad, mucha mala onda, o sea que se trata de desprestigiar a los que son figura, en vez de ser una contienda con argumentos buenos, o sea, el que propone un buen proyecto, un plan, a lo mejor entra más que cuando trata de ofender al contrincante. Yo creo que toda persona que hace algo que moleste a cierto sector es criticada, es calumniada y eso también nos toca y me toca a veces en función de ser presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, gente que no desea que existamos, o sea que es todavía cosas a corregir en nuestro país y como vamos avanzando, somos optimistas, somos respetuosas, les damos tiempo también a aquellos que todavía no entraron en que las cosas han cambiado y que hay un proyecto nacional. Estela, muchísimas gracias por habernos recibido, por habernos atendido y conversado con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias también a Fernando Alonso. Seguimos ahora con Juan. Nos acompaña José Natanzón, director de Le Monde Diplomatique para el Cono Sur. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo vamos? Bien. Se ha cumplido hoy un día histórico en la Argentina, por primera vez se votaron primarias, abiertas, simultáneas obligatorias, como hemos aprendido todos. ¿Cuál es la primera impresión? No, la primera impresión me parece, bueno, de acuerdo a los primeros números, el nivel de asistencia ha sido bueno, se supone que fue entre 60 o 70% más o menos, que es un promedio de las elecciones presidenciales en la Argentina. Entonces me parece que, primer dato, hay un aval popular, digamos, una legitimidad popular alrededor de este mecanismo que había venido siendo bastante cuestionado porque, bueno, la idea original, digamos, que era que los grandes partidos definieran sus cargos nacionales. En las internas no se dio, porque los partidos llegaron a una fórmula única. Me parece, de todos modos, que hay algunas cosas para perfeccionar del mecanismo. Claro, ¿qué habría que mejorar? Mirá, me parece, por ejemplo, una cosa que tiene la ley uruguaya, que es que un partido presenta dos candidatos, por ejemplo, y que el que pierde puede integrar la fórmula con el que ganó, digamos. Esto por ahí crearía incentivos, me parece, para que, digamos, los partidos se mantengan dentro de los partidos, los candidatos se mantengan dentro de los partidos y no armen, digamos, fórmulas por afuera. ¿Dentro del mismo partido el que pierde en la primaria puede integrar fórmulas? Digamos, si hubiera habido una fórmula que yo, Cobos-Alfonsín, digamos, una disputa, Cobos-Alfonsín, que el que gana va primero, el que pierde va segundo, que es lo que pasa en Uruguay. Claro, lo que pasó con... Claro, y esto, me parece que, si la idea es justamente tratar de mantener, digamos, de poner los bordes de los partidos más firmes, digamos, para que haya menos dispersión y menos fragmentación y que sea un sistema político más comprensible, me parece que esto podría ayudar, digamos, a esa confluencia. Es una primera idea. El caso Mujica-Story. El caso Mujica-Story es el más clásico, sí, sí, sí. Claro, porque el peronismo, de alguna manera, entre el Frente para la Victoria, el Frente Popular y Rodríguez Sá, estarían participando una suerte de interna. Claro, tal vez no hubiera podido haber una interna dual de Cristina, digamos, hubiera sido ilógico, pero tal vez la interna Rodríguez Sá-Dualde se podría haber dado dentro de las PASO, digamos, el que perdía, salía, iba de candidato a vice, el que ganaba de candidato a presidente y se generaba un espacio dentro, o Alfonsín Wiener, digamos, podrían haber hecho un frente, yo pensando en familias políticas, digamos, ¿no? Sí. Se podría haber, me parece a mí, racionalizado un poco más el sistema, pero bueno, es una cosa que se puede modificar de la ley. Después me parece que la ley tiene otros aspectos interesantes, por ejemplo, el reparto de la publicidad en los medios audiovisuales, que ha sido bastante equitativo. Yo vi en el programa de Tinelli un spot de Jorge Altamira, digamos, lo cual es una cosa insólita para la historia argentina, y me parece que es muy positivo eso. Y bueno, me parece que la ley tiene aspectos muy buenos, otros que caben mejorar, pero que con 70% de aprobación o de asistencia, en principio, está avalada, legitimada popularmente. Claro, ¿estabas mirando la propaganda de Tinelli o Tinelli? No, estaba mirando, es una buena pregunta, estaba mirando Tinelli y apareció Jorge Altamira. Y apareció Jorge Altamira. Sí, pero estaba mirando Tinelli un ratito nomás. Muy bien. José, otro tema, para volver a lo que nos incumbe, principalmente es, normalmente en una primera vuelta se vota a cualquier candidato y en la segunda se polariza. Sí. Este, esta primera vuelta, digamos, o estas primarias, ¿crees que ya van a generar polarización para la primera vuelta al 23 de octubre? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Hay que decir también que la primera vuelta, como está construida después del Pacto Olivos, que fue el que armó este sistema de primera vuelta, no tiene el efecto de otras primeras vueltas, que es un primer voto más expresivo, digamos, donde cada persona vota lo que quiere, que es por ahí lo que pasa en la capital, ¿no? Donde hemos visto primeras vueltas en donde aparece Pino Solanas, en otro momento Zamor, en otro momento Patricia Bullrich, o sea, primeras vueltas con 50% del voto, como es difícil que un candidato llegue ahí, en la primera vuelta la gente vota expresivamente lo que quiere. Y en la segunda vota, de los dos candidatos que quedaron, el que le parece mejor o menos peor, digamos. Con este sistema del 45, el 40 más diferencia de 10, esto un poco se licúa, pero me parece efectivamente, Juan, que las PASO lo que hacen, adelantan un poco la primera vuelta, es como una pre-primera vuelta, digamos. Esto lo que puede hacer es adelantar el voto útil, me parece que ese podría ser como uno de los efectos más tangentes, digamos. Perfecto. Ahora, ¿puede haber a partir de mañana ya un cambio en las estrategias de campaña? Sí, yo creo que va a haber, inevitablemente va a haber. No tal vez de quien todo indica que salió primera, que es la presidenta, con una diferencia grande respecto al segundo, pero me parece que, digamos, que de acuerdo a cómo se define el segundo lugar puede haber un cambio de estrategia y que debería haberlo. Incluso yo creo que tampoco hay que pensar que el resultado, digo, por más que la asistencia ha sido muy buena y demás, que el resultado ahora se va a reproducir de manera mecánica en octubre, digamos, porque faltan dos meses, el mundo está cambiando, la Argentina cambia, las cosas cambian, hay tácticas, o sea, siempre hay un espacio de creatividad, digamos, de la política. Siempre la política es un poco incertidumbre, digamos. Hay una dimensión de la incertidumbre. Si los candidatos, sobre todo a los que les ha ido mejor, digamos, se duermen en esos laureles, me parece que sería un error táctico, digamos. Bien. ¿Puede haber entonces polarización? ¿Y qué alianzas puede haber de aquí a la primera vuelta? Es que ese es el problema, Juan, porque no puede haber alianza. O sea, puede un partido en última instancia incluso retirarse y, digamos, solicitar que pierda otro, pero no puede haber una alianza. No puede haber una alianza institucional. No, no puede haber, está prohibido por la ley, digamos. Por eso yo decía que una de las cosas que por ahí se podrían repensar de la ley es que después de la primera vuelta, después de las PASO, digamos, dentro del mismo partido se puedan rearmar candidaturas, etcétera. Ahora, no puede haber alianzas y también es difícil que un partido resigne su candidatura, incluso si le fue mal. Digamos el que salió tercero, que no sabemos todavía quién es, a pesar de que hay encuesta de bocadurna y demás. El que salió tercero dice, bueno, yo renuncio para darle mis votos al que salió segundo y pelear contra el oficialismo que aparentemente está saliendo primero. El problema es que deja colgados a diputados, senadores que lo van a querer acuchillar, digamos, porque van a ir sin un paraguas nacional que los sostenga y los traccione. Entonces, por cómo está construido el sistema, las candidaturas se arman de manera, digamos, férrea. Una vez que están armadas las listas cerradas, ya es difícil que se modifiquen, incluso después de un resultado malo, aún si uno quiere cambiar la táctica. Claro, porque a veces nos cuesta acordarnos que hoy no se eligieron cargos, sino que fue una suerte de... Candidaturas, se eligieron candidaturas. A ver quién clasificó, digamos. Exactamente. Es una clasificación, es que yo te escuché decirlo, está bien la palabra, es una clasificación. Después se define en la primera vuelta y eventualmente en la segunda quiénes son los nominados, digamos. Pero por ahora es simplemente una clasificación. Perfecto, muy bien. Enseida seguimos, José. Cuando quieran. Y ahora continuamos charlando con Raúl de la Torre. Y Raúl, si te parece, tomo una de las palabras recién de José Natanzón. Él hablaba de familias políticas. Podríamos referirnos a este corrimiento que podríamos decir está en el parentesco de la familia de la Unión Cívica Radical, ¿no? Exactamente, porque fíjate vos que, un poco especulando con esto, de esta clasificación, como decía recién José, para las elecciones del 23 de octubre. Había una disputa clara por el segundo lugar. Digamos, son cosas que se podrían, o que podríamos haber dicho, o dijimos el viernes. Hoy, todavía sin los resultados, podemos recordarlas porque estamos más cerca de los resultados. ¿Qué pasó con las diferentes estrategias que se dieron para llegar segundo? Fíjate vos lo que pasó en particular con el radicalismo. Empezó Alfonsín planteando una estrategia de alianza con Biner, es decir, buscar un bloque fuerte del centro izquierda para hacer ese el polo de oposición hacia el oficialismo. Terminó no haciendo alianza con Biner, sino corriendo todo el discurso hacia la derecha, buscando disputarle el lugar a Eduardo Dualde. Y esto terminó siendo la campaña de la oposición, una disputa entre candidatos donde cada uno se presentaba como la oposición de derecha, poniendo en el primer plano el tema de la seguridad como base del discurso. Toda la campaña de Alfonsín, de Narváez en Provincia de Buenos Aires, se tuvo basado en eso. Ahora vamos a ver cómo le fueron los resultados. Vamos a esperar los resultados, a ver si esto fue eficiente para lograr ese primer objetivo, que era el tema de llegar segundo para poder polarizar votos en las elecciones de octubre. O en todo caso, este corrimiento, como decíamos antes, para seguir usando los términos respecto de una familia política, que desprotege. Claro, exactamente. Desprotege a su electorado y fíjate vos que las respuestas más duras provinieron de sectores que tuvieron que ver, o tienen que ver todavía, aunque estén en otra posición política, del propio radicalismo. Uno recuerda las palabras de la última semana de Margarita Stolbizer condenando esta posición de Ricardo Alfonsín, diciendo que no solo el padre, la recientemente fallecida Florentina Gómez Miranda, no le hubiera perdonado esto de hacer un discurso de derecha y aliarse con sectores como el de Narváez para lograr con esto, o pretender con esto, lograr un rédito electoral. Digamos, por eso, son cambios que se dan con respecto a la traición, a la historia que tiene cada uno de los candidatos, que después en las urnas creo que esto también hay que evaluarlo, hay que tenerlo en cuenta para ver cuál es el resultado, cómo le responde el electorado a este tipo de posturas, o cambios de posturas, mejor dicho. Claro, ¿cómo ves vos esto, Luis, el tema de los cambios en las posturas? Bueno, lo que dice Raúl lleva a una discusión que es que realmente las políticas del peronismo y sus aliados en el gobierno, a través del Frente de la Victoria, ocupó con mucha fuerza el espacio de centro izquierda. Entonces la discusión era si se podía generar una oposición competitiva desde también el centro izquierda, o había que hacerlo desde el centro derecha. Lo que le pasó a Alfonsín fue que hizo una apuesta. Dijo, desde el espacio del centro izquierda se lleva casi todo ese voto, digamos, el gobierno. Entonces, de alguna manera hay que trabajar un centro derecha, republicano, democrático, pero desde un lugar que se visualice como a la derecha, digamos, del gobierno. Eso es una discusión que se va a seguir dando, creo, durante los cuatro años que vienen. Hubiera cambiado todo el escenario si Alfonsín se aliaba con Biner, porque aparecía Proyecto Sur, las alianzas ahí hubieran sido completamente distintas. O sea, quedaba Fernando de Narváez, Francisco de Narváez, bollando, ahí suelto. Bueno, porque Macri se bajó de la presidencia también. Y a lo mejor no se bajaba ni Macri ni Pino. O sea, cambiaba mucho el escenario con esa situación. Ahora, de todas maneras es un síntoma que Alfonsín haya elegido ese lugar para competir en las elecciones. Es cierto. Bueno, ¿te parece, Juan, que volvamos al Frente Popular? Está allí hablando en este momento Carlos Rucauf, lo escuchamos. A ver, Carlos Rucauf, estamos en vivo. Fernández, ¿y la de ustedes? Vamos a ver cómo termina, Cristina. Vamos a ver. Yo todavía no tengo proyecciones reales de todo el país, pero sé que estamos, segundo, muy consolidados. Pero por supuesto. Bueno, la palabra entonces de Carlos Rucauf, tercer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, mientras se espera la llegada, tanto del candidato a vicepresidente Mario Das Neves, como alrededor de las 21 a la llegada del precandidato a presidente del Frente Popular, Eduardo Duvalde. Adelante ustedes. Gracias, Gastón. Hasta luego. Bueno, y ya estamos a menos de una hora de que cierre la veda y que podamos dar los primeros datos. Será en 50 minutos. Hacemos un nuevo corte. No se vayan. ¡Gracias, Gastón! ¡Gracias, Gastón! ¡Gracias, Gastón!